El 9, partida, salta French Reef, el número 1 a tomar el primer lugar, lo persigue Cantoros Imash, el número 3 se acomoda en el segundo, en el tercero está Legendary Prince, el número 8, en el cuarto se acomoda el 5, Romario, igualmente se mete en la pelea por la parte exterior de la pista, el número 6, New York Finest, adelante French Reef en una tremenda esprintada, está dejando a Cantoros Imash en una pelea por el segundo con Legendary Prince, están a cuatro cuerpos del puntero, luego está Romario en 21-3, el primer cuarto de milla, French Reef, adelante, insiste Cantoros Imash para el segundo con Legendary Prince, más atrás están Romario y New York Finest, entran en la recta final, adelante French Reef, Romario viene volando por el centro de la pista, pero está a cinco cuerpos el puntero, French Reef, adelante, Romario ensayando su atropellada por centro de cancha, pero French Reef está crecido en la punta, Romario llegará segundo de punta a punta el 1, French Reef, segundo el 5, Romario, tercero el 3, Cantoros Imash.